Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Y me quedé en suspenso con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será, será, será que aún no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Hasta nacerán Quiero enfrentar Quiero un mundo en que No haya nadie más Tal vez yo no tenga el valor Más dentro de mi corazón Yo sé Nos guiará el amor Todo sitio es mi hogar Si siempre estamos juntos Al fin brillará el sol Y yo te amaré Pues hoy te encontré Nos guiará el amor Yo sentí temor Más hoy comprendí No es malo el amor Y nunca tiene fin Brilla en tu mirar Un mundo feliz Y si comprendieran los demás La dicha que tu amor me da Sabrá Nos guiará el amor Nos guiará el amor Todo sitio es nuestro hogar Estando siempre juntos Estando siempre juntos Al fin Brillará el sol Pues hoy te encontré Y yo te amaré Él nos guiará el amor Sé que 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 Él nos guiará el amor Música Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa, mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, mucho para un lobo cazado, pero ideal para el amor. Música Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón, mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre, entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente. Música 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 Música